Sí, mira, la verdad que estamos muy felices, nos venimos a presentar con esta unión para darnos más, que es el viaje de tu vida y Magic Teams, una nueva propuesta hacia Disney para las quinceañeras, lanzando el único producto en el nordeste, lo puedo decir, que es Disney con Nueva York, que vamos a empezar a hacer en el mes de julio, y bueno, para las propuestas, para las inscripciones en el 2000, en el 2020, 2019 y 2021, para poder lanzar esta unión, para dar más realmente, porque nos conocemos, sabemos lo que somos, sabemos lo que hacemos, ya hace muchos años que hacemos Disney, y bueno, el viaje de tu vida y Magic Teams, esta presentación y esta unión para dar más. Y sobre todo un destino soñado, porque ¿quién no soñó en algún momento, bueno, el de chicos ir a Disney y ya de adolescentes en Nueva York? La verdad que una propuesta imperdible. Sí, la verdad que sin también dejar de hacer Miami, hacer los parques de Disney, lanzamos esta propuesta con Daniel, la verdad que estamos convencidos que va a ser un éxito, y que todas las quinceañeras también van a querer ir a Nueva York, al Central Park, y a conocer todo, la verdad que es una ciudad soñada, y bueno, con el viaje de tu vida y con Magic Teams, la verdad que estamos muy felices. Bueno, y sobre todo esto, ¿no?, la tendencia, y que cada vez se afianza más, viajar, ya quedó atrás la fiesta, sino vivir una experiencia que queda para el resto de la vida, y bueno, y que abre la mente, y la verdad que está en la posibilidad de todo. Sí, la verdad que nosotros siempre decimos, son quince días de fiestas, dentro de un marco tan cuidado y tan lindo como es Disney, como es Nueva York, y también, bueno, la salida de diciembre, que es con el crucero a las Bahamas también, que es el tradicional nuestro, de Magic Teams, y bueno, con esto del viaje de tu vida, que realmente la gente ya nos conoce, saben quiénes somos, y bueno, la idea es lanzar este producto en julio del 2020, 2019, para que, bueno, para que se acerquen, para que se vayan inscribiendo San Martín y Jujuy, ahí es nuestra dirección, y bueno, que se queden también en una buena financiación por los bancos, por, se puede pagar en pesos, así que eso, para que los papás ya vayan pensando en esos quince días de fiesta, y bueno, con Magic Team y con el viaje de tu vida. Bueno, ¿y en qué horario? Bueno, sabemos también que tienen redes sociales, bueno, hay mucha información, pero bueno, acercarse a las oficinas también es una cuestión importante para sacarse todas las dudas, para informarse, y bueno, y para conocer también este paquete novedoso. Sí, mira, la verdad que estamos en todas las redes sociales, bueno, acá en Misiones Online, que siempre con Marcelo tenemos una relación excelente, y él también nos ha dado una mano increíble, en este producto que es, bueno, para todos los adolescentes, conocer Nueva York con Disney es una experiencia única.